Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 24 de octubre y estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. Como todos los jueves decimos de él eucarístico y sacerdotal. Las razones ya las conocemos. Lo importante es que nos acerquemos a la eucaristía, que la vivamos plenamente, que adoremos al Señor y su presencia, que estemos a ratos con él. Bueno, que estemos siempre, pero quiero decir que pasemos ratos en el sagrario, en la custodia, en la adoración y que nunca la abandonemos. Él es el amigo que nunca falla, el vecino mejor de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestro barrio. Pues vayamos a él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y el Señor cumple siempre su palabra y no se deja ganar en generosidad. Así que vayamos a él, experimentemos su amor. Y también no dejemos de pedir por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos. Se juega ahí el presente y el futuro de nuestras diócesis, de nuestra iglesia, de nuestra patria. Es muy importante que lo hagamos y que lo vivamos pues con seriedad, verdaderamente. Evangelio del día de hoy. Lucas 12, 49 al 53 y 54. Jesús hace hoy unas afirmaciones que pueden parecernos un tanto paradójicas. Desea prender fuego en la tierra y pasar por el bautismo de su muerte. No ha venido a traer paz, sino división. El fuego del que habla Cristo no es ciertamente el fuego destructor de un bosque o de una ciudad. No es el fuego que Santiago y Juan querían hacer bajar del cielo contra los samaritanos. No es tampoco el fuego del juicio y del castigo de Dios, como solían ser en los profetas del Antiguo Testamento. Está diciendo con esta imagen tan expresiva que tiene dentro un ardiente deseo, un ardiente deseo que inflama su corazón de llevar a cabo su misión y comunicar a toda la humanidad su amor, su alegría, su espíritu. El espíritu que precisamente en forma de lenguas de fuego descendió el día de Pentecostés sobre la primera comunidad. Lo mismo pasa con la paz y la división. La paz es un bien y fruto del espíritu, pero no puede identificarse con una tranquilidad a cualquier precio. Cristo es, ya lo dijo el anciano Simeón en el templo, signo de contradicción. Optar por él puede traer división en la familia, en el grupo humano. A veces son las paradojas las que mejor nos transmiten un pensamiento, precisamente por su exageración y por su sentido sorprendente a primera vista. El bautista anunció, refiriéndose a Jesús, yo os bautizo con agua pero viene el que es más fuerte que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego con el que Jesús quiere incendiar el mundo es su luz, su vida, el Espíritu, el Espíritu Santo. Ese es el bautismo al que aquí se refiere, pasar a través de la muerte a la nueva existencia e inaugurar así definitivamente el reino, el bautismo en el espíritu. Esa es también la división, porque la opción que cada uno haga, aceptándole o no, crea situaciones de contradicción en una familia, en un grupo, en una comunidad. Decir que no ha venido a traer la paz no es que Jesús sea violento, no lo es nunca. Él mismo nos dirá, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Él no quiere es la falsa. No quiere ánimos demasiado tranquilos y mortecinos, abotargados. No se puede quedar uno neutral ante Él y su mensaje. El Evangelio es un programa para fuertes y compromete, compromete, nos lleva al compromiso. Si el Papa o los obispos o un cristiano cualquiera sólo hablara de lo que le gusta a la gente, claro, les dejaría con paz, sí, pero una paz de aplauso, ¿no? Serían aplaudidos por todos, pero ese es el fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra, la evangelización que nos ha encargado. Jesús aparece manso y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle. Jesús es humilde, pero apasionado. No es el Cristo acaramelado, dulzón, un tanto rosa que a veces nos han presentado. Ama al Padre y a la humanidad y por eso sube decidido a Jerusalén a entregarse por el bien de todos. ¿Nos hemos dejado contagiar ese fuego? Cuando los discípulos de Maús reconocieron finalmente a Jesús en la fracción del pan se decían, ¿no ardía a nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? La Eucaristía que celebramos y la palabra que escuchamos nos calientan en ese amor que consume a Cristo o nos dejan apáticos y perezosos en la rutina o la frialdad de siempre. Su evangelio que a veces compara con la semilla o con la luz o la vida es también fuego. Hoy el día 24 de octubre la iglesia hace memoria de San Antonio María Claret, obispo. Este es el santo de este día. Antonio María Claret y Clara nació en Sayén, Bajés, diócesis de Vic. En 1807, quinto hijo de un matrimonio muy cristiano que tuvo 11 hijos. La familia era pobre. A los 18 años encontramos a Antonio en Barcelona aprendiendo el oficio de tejedor. El joven sentía la vocación cartujana. Sus directores espirituales le desaconsejaron que por el momento siguiera esa vocación. A los 22 años ingresó en el seminario de Vic, donde dejó fama de ser persona más aplicada, muy aplicada. A los 28 años era sacerdote. Siendo ya coajutor de Sayén, surgió en él la idea de crear una congregación de misioneros. Él mismo obedeció al impulso interior que sentía de dedicarse a las misiones y fue a Roma a ponerse a la disposición de la congregación para la propagación de la fe. Este paso no dio resultados y entonces Antonio, en Roma mismo, ingresó en el noviciado de la compañía de Jesús, del que hubo de salir por enfermedad. Regresó a Cataluña, regentó las parroquias de Viladrau y San Juan de Olot, pero acabó dejando la vida parroquial para dedicarse a su verdadera vocación, la de misionero. Así le vemos recorrer toda Cataluña y las Islas Canarias, entregándose sobre todo a las misiones rurales y a la predicación a los sacerdotes, religiosos y monjas. Simultáneamente, Antonio inició un gran apostolado por medio de la publicación impresa. Pocos apóstoles hay que puedan comparársele en este aspecto. La librería religiosa creada por él desarrollará una actividad incomparable durante toda la vida del santo y más allá. Antonio encontraba mil maneras de distribuir y hacer llegar a todos impresos, estampas, medallas. Editó centenares de miles de libros y fascículos. Durante un tiempo dirigió espiritualmente la nueva institución religiosa a de Joaquina de Bedruna, las carmelitas de la caridad de Bedruna. Fue entonces cuando Mosén Claret empezó a adquirir fama de taumaturgo. Tanta actividad religiosa en un tiempo de marcado odio a la iglesia no podía quedar sin reacciones diversas. Antonio fue víctima de un atentado, pero el santo sacerdote no se desanimó por ello. Fundó en Vic la archicofradía del corazón inmaculado de María y más tarde la congregación religiosa del mismo nombre, que es su creación más importante. Mientras se dedicaba a la organización de ésta, se le leyó una orden del Ministerio de Gracia y Justicia, por la cual se le nombraba arzobispo de Santiago de Cuba, isla que en aquel entonces se encontraba bajo dominio español. Por consiguiente, el padre Claret heredó una sede arzobispal que había estado desprovista de pastor durante 14 años. Mucho fue el trabajo que se le presentó organizarla. Pero el nuevo arzobispo estaba ya entrenado en la actividad pastoral. Prosiguió en Cuba su sistema misional, completándolo con un apostolado de caridad realmente extraordinario. Fundó con Antonia París y Rivera de Tarragona el Instituto Apostólico de María Inmaculada, congregación que adoptó la regla de San Benito. En una palabra, el arzobispo Claret demostraba ser un organizador admirable y un sacerdote infatigable que no tenía ninguna dificultad. La reina Isabel II le llamó a Madrid para hacer de él su confesor. Entonces el padre Claret renunció al episcopado de Santiago de Cuba. En la corte fue consejero de la reina y preceptor religioso de los príncipes. El inquieto sacerdote no podía permanecer inactivo en sus tiempos de ocio. Iba a confesar por las iglesias de Madrid. Isabel II le nombró presidente de una comunidad de sacerdotes residentes en el Escorial. Antonio María los organizó y convirtió el famoso monasterio en un seminario. Creó allí una biblioteca y un colegio. Combatido por el partido liberal, Antonio dimitió de su cargo en el Escorial. Entonces el padre Claret se puso a trabajar particularmente para el restablecimiento de los religiosos en España y para que fueran reconocidos como tales. Como confesor de la reina tenía que acompañarla en sus viajes por España. Esto proporcionó al santo ocasión para predicar en toda la península. Fundó la Academia de San Miguel para artistas y literatos. Todo ello provocó algunas nuevas antipatías. Fue coloniado y acusado de mezclarse en asuntos políticos. Postrado a los pies de Pío IX, San Antonio María recibió del pontífice el consejo de volver junto a la reina. Así lo hizo el santo y no abandonó a la soberana incluso cuando ésta salió de España camina del destierro. Nuestro santo no se sentía en su ambiente en París. En aquella corte desterrada asistió al concilio vaticano primero sin desempeñar un papel en él sobresaliente. Al sentirse enfermo se dirigió cerca de la patria a Prades junto a Perpiñán. Se encontraba demasiado cercano a la frontera. Otra vez calumniaron a Antonio María diciendo esta vez que tramaba algo contra la república. Esto motivó que el santo se recluyera en la cercana abadía cisterciense de von Freide donde murió a los 63 años el 24 de octubre de 1870. Más tarde se trasladó su cuerpo a Vic donde se venera actualmente. Fue canonizado en 1950. San Antonio María Claret es uno de los apóstoles más grandes del siglo XIX, del siglo XX. Los religiosos fundados por él llevaban en su nombre padres claretianos, propiamente son misioneros o hijos del corazón de María. Y su fiesta se celebra en este día de su dies natalis. Bueno, muchas felicidades a todos los que celebran su santo y también a las comunidades que lo tienen de patrono en sus parroquias y a los religiosos claretianos y también a las religiosas claretianas. A todos, felicidades. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os deseo muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre.